Puedes que hayas nacido en la cara buena del mundo Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro y no me sorrojo Si te digo que te quiero y que me dejes o te dejes Eso ya no me lo miedo ha bien sido sin dudarlo la más bella Entre todas las estrellas que yo vine firmamento Cómo ganarse en cielo cuando no ama con tono al alma Y es que el cariño que te tengo no se paga con dinero Cómo decirte que sin ti muero no me sorrojo Si te digo que te quiero y que me dejes o te dejes Eso ya no me lo miedo ha bien sido sin dudarlo la más bella De entre todas las estrellas que yo vine firmamento ¡Gracias! Puedes que hayas nacido en la cara buena del mundo Yo nací en la cara mala, llevo la marca del lado oscuro y no me sorrojo Si te digo que te quiero y que me dejes o te dejes Eso ya no me lo miedo ha bien sido sin dudarlo la más bella De entre todas las estrellas que yo vi de mi momento no me sorrojo Si te digo que te quiero, si te digo que te quiero Cristina, mi querida, mi amor Esta canción es dedicada toda por mi amor, Cristina Y aunque por todos los amigos de Karaoke Passion Gracias Como se dice en español Habemos hecho una bella callada de canción Gracias 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 Gracias